Casa de Tana El futuro es ahora Un secreto de rejuvenecimiento ha llegado Los científicos han descubierto algo increíble Reparación de ADN a través de sonido Neuroscientíficos están entusiasmados con esta nueva tecnología Conéctate con tu Blitz Prepárate para la máxima relajación La estación de activación de mentes conscientes Haz tu cita hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!